Después de seis años sin competencias nacionales pioneriles de gimnasia rítmica, a pesar que durante todo este periodo varias generaciones de atletas preparándose para el evento pioneril sin experiencias competitivas han cumplido su rol en la categoría inmediata, con deuda en las confrontaciones deportivas, lo cual no emerita el trabajo que realizan con estos pequeñinos. En el curso escolar de 2024, con una nueva cantera de atletas y de hasta entrenadores, en Sin Fuego se trabaja por si se celebran los Juegos Nacionales Pioneriles, la gimnasia rítmica de la Perla del Sur, cumpla con el propósito de concursar y de tener un buen desempeño. En tal sentido, entrenadores y atletas dieron sus consideraciones del trabajo que realizan y sus expectativas. Estamos aquí tratando de mejorar la flexibilidad, la expresión corporal, todos los elementos técnicos, porque bueno, tenemos como objetivo para ver si ahora en las competencias acogen un buen lugar, ya que hace seis años que no se compite y esperemos que este año acogen un buen lugar. Estoy mejorando la flexibilidad y voy a ganar una medalla de dos. ¿Y tú piensas que se gana así fácil la medalla? No, estoy trabajando y es importante. Yo estoy mejorando la flexibilidad. Y quiero ganar la medalla de dos. Y quiero ganar la medalla de dos. Mira lo que me pido. Hacer el estilo aquí en el muro, también subir lo que es en la barra. Históricamente, Cienfocos ha tenido y tiene varios gimnastas en equipos nacionales, al extremo de que en el nuevo curso escolar la cifra es de nueve gimnastas. Mantener esa tradición en el aporte de atletas al más alto nivel está en el empeño de las nuevas generaciones de atletas y entrenadores de la provincia deportiva. Primitivo González, Noti Sur. Noti Sur.